Buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque quienes utilizáis el IEDA para aprender tenéis vuestro propio horario de acuerdo con las posibilidades que os está dando la vida. Bueno, hoy nos acercamos a vosotros a través de esta grabación para que conozcáis a las personas que van a colaborar durante el tercer trimestre como parte de su aprendizaje como docente y han descubierto que tienen la posibilidad también de ejercer su profesión como docentes de enseñanzas a distancia. Así que, sin más preámbulos, paso a presentaros a estas dos personas. Por favor, ¿cómo te llamas? Yo, Julia. Bueno, me presento un poquito, ¿no? Bueno, pues yo soy Julia, soy estudiante de la Universidad de Sevilla y la verdad que, bueno, yo siempre he querido dedicarme a la docencia y demás, pero no conocía, ¿no? No conocía la enseñanza a distancia y esto es la verdad que es toda una experiencia y quiero sacar el mayor rendimiento de hecho y quiero, ¿no? Trabajar con todos vosotros y espero que aprender, ¿no? No solo vosotros que vosotros aprendáis sino yo aprender de vosotros en esta experiencia, ¿no? En común. Y bueno, paso con mi compañero. Bueno, yo soy José Luis, yo vengo de la Universidad Pablo Olavide y vamos a esto de la enseñanza a distancia. Yo lo he entendido de otra forma por el COVID, por cómo se ha desarrollado la enseñanza a distancia durante el COVID, pero esto de forma asíncrona la verdad es que es una experiencia nueva para todos nosotros y esperemos que podamos tanto ayudaros nosotros a vosotros como viceversa. Estupendo. Bueno, yo en realidad a Julia ya la conocía porque fue alumna mía cuando daba clase de bachillerato en el IES San Isidoro, aquí en Sevilla. Y luego también hemos colaborado en la Universidad de Sevilla a través de un amigo común, un profesor suyo que es Juan Pablo Mora, con el que hacemos otras cosas de las que os hemos hablado como el proyecto Jóvenes con Investigadores. Ahora pasamos a Julia, que nos va a explicar en qué va a consistir la tarea que está preparando. Bueno, pues yo la verdad que yo siento especial predilección por la literatura y bueno, me quería acercar a la literatura actual, ¿no? Con segundo de bachillerato. Quería centrarme también en el papel de la mujer en esta literatura actual que estamos viviendo porque estamos viendo un auge de escritoras, ¿no? De mujeres que escriben sus propias obras, pero también estamos viendo como tanto hombres como mujeres, y hago presión hincapié en los hombres, porque se están escribiendo muchísimos personajes femeninos. Desde el punto de vista de heroínas, pero también, bueno, todo tipo, ¿no? De personajes femeninos. Muchos mitos, ¿no? Que se vuelven a recoger de la literatura. Se está... Hay una exclusión, ¿no? De esas mujeres en la literatura actual. Y ahí es donde yo me quiero centrar, ¿no? Quiero trabajar con vosotros. Esas mujeres que están protagonizando la literatura actual, ya sean autoras, ya sean personajes, incluso, ¿por qué no? Desde la música, ¿no? Mujeres que trabajan en esa literatura a través de la música. Os voy a dar total libertad. Yo tenía pensado hacer una especie de antología, ¿no? De la mujer en esa literatura, en esa literatura de hoy en día. Y bueno, ya iremos viendo cómo vamos a ir trabajándola. Yo os daré unas pautas y demás, pero en principio esa es la idea que vamos a trabajar para que vayáis pensando algo que es lo que os gusta. Incluso alguno, a lo mejor, habéis leído hace poco algo sobre una mujer o escrito por una mujer, ¿no? Ese pensamiento femenino que se puede ver en las líneas de un libro, ¿no? Cuando lo escribo una mujer. Ir pensando qué es lo que os puede llamar más la atención, qué es lo que... Y sobre eso ya, con lo que yo os vaya a proponer más adelante, pues seguro que podremos hacer un trabajo muy bonito entre todos. Qué bien. Bueno, pues de hecho, pues es propio de nuestro tiempo, ¿no? Recuperar a las mujeres que antes estaban excluidas del canon por cuestiones puramente extrínsecas. Es decir, estaban excluidas por ser mujer, que es lo que caracteriza al patriarcal. Eso ha provocado que la educación literaria haya percibido de una parte del corazón, ¿no? Tan importante como la parte masculina que todos llevamos dentro, ¿no? Entonces, si os habéis fijado, el estudio de literatura contemporánea que habéis hecho durante este curso no se ha incluido a mujeres, ¿no? Nuestro propósito este año era cambiar eso. Así que la intervención y la práctica que va a coordinar Julia es importantísima para que en próximos cursos, sea lo que sea de nosotras y nosotros, pues quede mucho más patente la igualdad y la visibilidad en condiciones equitativas de hombres y mujeres, autoras y autores, cantantes, personajes, etcétera. Así que muchísimas gracias a los dos porque vuestra aportación va a ser esencial y espero que podamos aprovechar que cada uno de vosotros y vosotros pueda aprovecharla, puesto que va a ser tarea voluntaria, no va a ser obligatoria. Pero, bueno, yo creo que con esta presentación estaréis deseando participar. Os vais a encontrar tanto a Julia como a José Luis en los foros. Se creará un foro especial para la tarea de manera que podáis interactuar con ellos, preguntarles y sentir que es fácil aprender de su mano, ¿vale? Si queréis despedidos de algún modo, hasta la vista. Muchas gracias por vuestra atención y estaremos en contacto a través de la plataforma. Sí, estaremos disponibles para lo que sea necesario y nada, aquí nos tenéis.